Tremendo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿no? No vine aquí para ganar la Champions. Pues efectivamente, no la vas a ganar. Guardiola, eliminado ante el Tottenham de Pochettino. Vaya partido grande. Oye, puede ser de Guardiola, de Pochettino, de Llorente, de quien quieras, pero es un partido de los grandes. Cuántos goles, cuánta emoción. Hasta el VAR ha intervenido para hacer justicia y evitar que el City se clasificara de manera injusta, ¿no? O sea, el VAR ha hecho justicia y permite que el Tottenham esté a las semifinales de la Liga de Campeones. Felicidades, Pochettino. Sin ser el inventor del fútbol, has conseguido clasificarte. Bueno, en este momento muchos me decís, ¿qué tienes con Guardiola? ¿Vas a hacer sangre con Guardiola? Para nada. Guardiola es un fantástico entrenador. Fantástico entrenador. Pero la posesión no lo es todo. Hoy el City ha tenido el 60 y pico por ciento de posesión. Y no ganas partidos con esa milonga de la posesión. No. No. Ah, otra cosa. Pochettino y el Tottenham se han clasificado sin Harry Kane. Sin su estrella. Más mérito todavía. Y Guardiola suerte, ¿no? Pero se demuestra que aquello del Barça de Guardiola, el maravilloso Barça de Guardiola, era el Barça de Messi. Sin Messi, Guardiola no ha ganado ninguna Champions. Y pasta se ha gastado todos los años. Tenemos también al...